El deporte montillano ha cosechado un nuevo éxito. Samuel Pérez Marqués ha conseguido la medalla de oro en el campeonato de Andalucía Powerlifting, una disciplina deportiva basada en los ejercicios de fuerzas tradicionales. Este montillano de 34 años de edad se ha alzado con este importante título en su categoría de menos de 74 kilos de peso, un triunfo en una corta pero intensa trayectoria de entrenamientos. Samuel se ha subido al podio del campeonato celebrado en la localidad sevillana de Almencilla, donde también ha estado a punto de conseguir una clasificación al campeonato de España. Ha sido una inmensa alegría por supuesto, pero la verdad que me vine del campeonato con un poquito de sabor agridulce, porque íbamos con la expectativa de conseguir las mínimas para clasificar el campeonato de España. Por algunos errores técnicos en la propia ejecución de los ejercicios, pues perdimos un poquito de peso, perdimos un poquito de unos cuantos kilos que necesitábamos en los ejercicios y no hemos quedado muy 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 cerca de la clasificación para el campeonato de España, que cada año está más exigente y es bastante más duro y bueno, no esperábamos, esperábamos clasificar, por lo menos teníamos la ilusión de clasificar, no lo hemos conseguido, no hemos quedado muy cerca, pero sí que no hemos venido con el campeonato de Andalucía, que no lo esperábamos. Se trata de una competición individual, aunque Samuel ha contado con su equipo Rep by Rep, junto a un nutricionista y al entrenador personal Jaime Cortés, quien a su vez también entrena, ha reconocido atletas profesionales. La competición Powerlifting, donde se ha proclamado vencedor, consiste en sumar la máxima puntuación en los tres ejercicios de fuerza, que son sentadilla, press de banca y peso muerto. Bueno, el deporte consiste en el levantamiento de tres ejercicios, que son la sentadilla, el press de banca y el peso muerto, que son los ejercicios básicos de fuerza tradicionales y tenemos tres intentos para cada ejercicio. Entonces, tú realiza los tres y tu mejor resultado de cualquiera de los tres, te lo suma y en un cómputo global y ese es el resultado que obtiene. En mi caso yo estuve 567,5 kilos y el segundo le sacamos 20 kilos del total, la verdad que es muchísimo peso. El campeón de España ha recordado cómo se inició en la práctica de esta disciplina deportiva tras sufrir un accidente laboral que le provocó dohernias fiscales y problemas en su espalda. Samuel asegura que gracias a los ejercicios de levantamiento de fuerza, combinado con sesiones de yoga, su recuperación ha sido absoluta. Ha dado incluso el salto a la competición deportiva. Estuve seis meses de baja, estuve prácticamente con las dos piernas dormidas, tenía un andador para estar por casa, o sea, tuve una recuperación muy muy dura con fisioterapia, con medicación muy dura, con corticoides y empecé el trabajo de fuerza por el propio hecho de recuperar mi espalda. Y fíjate la recuperación que hemos pasado de prácticamente no poder agacharme a levantar 250 kilos que ahora mismo en mi categoría es de los pesos más altos que se levantan aquí a nivel nacional. Tras este triunfo competitivo, Samuel proyecta constituir en Montilla un club deportivo social destinado a fomentar esta disciplina deportiva que contribuye a mejorar el bienestar y la salud de quien la practica.